Música Continuamos con más de Respuestas en 30 Minutos. Gracias por continuar con nosotros. De acuerdo a una encuesta realizada por la psicóloga de la Universidad de Kentucky, Kristen Mark, tanto los hombres como las mujeres están dispuestos a ir más allá de sus miedos y tabúes a la hora de satisfacer a su pareja. Las estadísticas de esta investigación revelan que si se dan cuenta de que su pareja ve pornografía, el 63.9% de los hombres y el 46.8% de las mujeres les propondría que vieran pornografía juntos, frente al 75.5% de los hombres y el 69.1% de las mujeres que afirman que aceptarían ver pornografía si su pareja se lo propone. Con frecuencia vemos que algunas personas, especialmente las mujeres, acceden a tener relaciones sexuales con su pareja solo por complacerlo, aunque no tengan deseos de hacerlo. Y esto demuestra lo lejos que algunas personas están dispuestos a llegar por complacer sexualmente a sus parejas. Nos acompaña para analizar este tema y todas sus vertientes la psicóloga clínica y terapeuta familiar, la licenciada Olga María Renvil. Licenciada, ¿qué nos dices sobre esto? ¿Es recomendable que las personas tengan relaciones sexuales con sus parejas solo por complacerlos? Lo real y lo más saludable es que las personas tengan relaciones sexuales buscando satisfacer el placer de ambos. En este sentido estamos hablando de que es una situación no correcta o no recomendable para la relación sexual y la relación de la pareja, puesto que hay uno de los dos que va a quedar insatisfecho y se va a sentir muchas veces sacrificado. Y en ocasiones podemos escuchar cuando la mujer dice que se siente utilizada o como un objeto de placer porque tiene que complacer a su pareja y sin embargo no se siente cómoda ni siente placer en la relación sexual, lo cual no es lo más recomendable. Y también se da el caso y nosotros en respuesta los vemos mucho con el tema de la pornografía. Muchas veces es el hombre que ve pornografía a escondidas, pero cuando la mujer se da cuenta o simple y llanamente entiende que su pareja está viendo pornografía porque le está proponiendo cosas que quizás no habían hecho con anterioridad. Entonces ahí viene el conflicto. ¿Qué usted nos recomienda? Y sobre todo a las parejas que nos están viendo. En el caso de que la persona, ya sea mujer o hombre, no quiera ver pornografía y su pareja sí quiere, ¿qué se puede hacer? Porque entonces hay un conflicto. ¿Tenemos que complacer a la pareja o simple y llanamente le decimos no, no me interesa? En todas las relaciones de pareja y relaciones sexuales debe de existir un punto de acuerdo entre ambos, donde puedan conversar y llegar a un punto de negociación. Es decir, en el caso de la pornografía, lo cual en muchas ocasiones es rechazado por la mujer, aunque ella de manera independiente lo vea. Pero ya cuando la pareja le propone vamos a ver pornografía juntos o lo sorprende viendo pornografía sin saberlo, se crean a veces conflictos porque siente que está buscando estímulo en otras partes. Pero cuando uno de los dos no desea ver pornografía, pues entonces deben de tratar de apelar a la creatividad dentro de lo que es la relación sexual y la relación de la pareja. Podrían llegar a un punto intermedio donde de inicio puedan ver un poquito de pornografía y luego pues suprimir completamente lo que es la pornografía como método de estimular la relación sexual. Lo más recomendable en estos casos es que los dos estén de acuerdo para ver un poco de la pornografía juntos y que no se cree un tema de conflicto el ver o no ver pornografía. Tampoco debe crearse un tema de adicción o dependencia a la pornografía para ser estimulado a tener una buena relación sexual. Pero también vivimos en una sociedad machista donde lamentablemente en la sexualidad el hombre es el que sabe y el que siempre puede llevar una relación sexual y el que siempre está dispuesto a tener una relación sexual. ¿Quién estaría a ir más lejos por complacer a su pareja, el hombre o la mujer? ¿De qué depende esto? ¿También el machismo se refleja en la sexualidad? Por supuesto que sí, en la formación incluso cuando hablamos de género hablamos de que a la mujer se le educa para complacer a su pareja. Para nuestra sociedad se le educa a la mujer que es responsable de que el matrimonio funcione y de que ese hombre no se vaya de ahí. Incluso cuando se dan infidelidades se responsabiliza a la mujer porque probablemente no pudo satisfacer las necesidades de ese hombre, siendo totalmente falso. Es una responsabilidad de los dos, pero dentro de la sociedad donde crecemos que tiende a fortalecer en el hombre algunas características, entonces esto se le atribuye a la mujer toda la carga de complacer aunque no quiera estar en una relación sexual. Licenciada, y nosotros que trabajamos con sexualidad vemos muchas cosas y vemos muchas personas que están dispuestas a hacerlo todo por complacer a su pareja, como hacer tríos, de hecho el sexo anal es una de las actividades que se están implementando mucho, no solamente en la generación adolescente sino en los adultos. ¿Qué usted nos dice de esto? ¿Es recomendable que procedan sin de verdad sentirse cómodos por estar a la moda a nivel sexual? Porque es una moda realmente. El sexo anal, los tríos y todo este tipo de juguetes sexuales que quizás las personas no se sienten cómodos. ¿Qué usted nos dice de estos casos? Cuando hablamos de sexualidad hablamos de que ambos deben de sentir placer, porque la búsqueda de una relación sexual es un acto de responsabilidad y debe de incurrir en el placer de ambos y en el afecto que ambos puedan tener y el respeto el uno hacia el otro. Cuando uno de los dos no siente placer, pues entonces ya se crea otra condición. Y cuando una de las partes siente que está haciendo cosas de las cuales no quiere para complacer al otro, entonces ya estamos entrando dentro de lo que es un abuso o un autocastigo que se está implementando de esta persona con tal de retener a la pareja, de que la pareja no se vaya, está incurriendo en denigrarse en muchos momentos en sus niveles de autoestima, lo cual no favorece en su desarrollo sexual. No, y también se utiliza mucho la manipulación de que si tú no lo haces yo me busco a alguien que lo haga. Y realmente ahí, por eso muchas personas ceden y lo hemos visto en muchos casos. Pero en el caso de que las personas quieran quedarse de rechazo, o sea, no quiero hacerlo porque rompe con mis valores y no me interesa, ¿cómo pueden hacerlo sin herir a su pareja? ¿Cómo pueden decirle a su pareja que no le interesa de una manera amable y que la relación no se vea afectada? Bueno, en muchas ocasiones la pareja se vea afectada, todo va a depender del grado de compromiso que tengan el uno con el otro. Cuando existe un compromiso, un afecto y un respeto en la relación de pareja, de fundamento, la sexualidad puede llegar a un punto de acuerdo donde ambos sientan placer. Y cuando uno de los dos pone límites dentro de esa relación, no tiene por qué romperse y resquebrajarse la pareja. Se entiende que si una persona está incurriendo en alguna falta o no se siente cómoda consigo misma, la pareja debe aceptarlo y entender que son los respetos de sus límites lo que va a hacer que la relación se fortalezca. Y puede ser que con el tiempo las cosas vayan flexibilizándose un poquito. Si alguien le dice a su pareja que no se siente cómodo con una práctica en específico y esta persona decide alejarse o decide romper la relación, entonces las bases de esa relación no eran sentimientos, sino simplemente el sexo. Entonces ahí podríamos ponderar que no valía la pena seguir con alguien que no nos valora como queremos. Claro, porque las bases del amor realmente es el respeto. Y en el caso, licenciada, contrario de las parejas que quieren proponerle innovar en su relación porque están cansados, porque la monotonía sexual sucede mucho en las relaciones de larga duración, ¿cómo pueden proponerle a su pareja que quieren innovar y que lamentablemente hay muchos hombres que dicen ¿con quién tú te estás juntando? ¿Qué tú estás viendo? Porque lamentablemente estamos pretendiendo que esa persona haga siempre lo mismo. ¿Qué se puede hacer en estos casos donde sucede lo opuesto, donde es la monotonía lo que impera? Una de las características más importantes para nosotros poder hacer estos cambios y estructuras en la relación de pareja cuando ya notamos que la monotonía y la rutina nos está atrapando es conocer a nuestra pareja, es conocer qué tipo de pensamientos puede tener nuestra pareja y qué formación tiene. Porque por ejemplo, dentro de una estructura donde el hombre es extremadamente machista, la mujer probablemente se ve limitada de conversar todas esas cosas que ella desearía hacer por temor a ser señalada de con quién se está juntando o qué está mirando o de dónde sacó tal o cual información. Entonces en este sentido debemos de ser un poquito creativos y comenzar a integrar poco a poco gradualmente algunos detalles que puedan cambiar por lo menos el escenario donde se comienza a dar la relación sexual y así poco a poco ir integrando. Ahora, donde ya hay apertura en la comunicación, pues lo ideal es comenzar a cambiar el escenario donde tienes relaciones, cambiar de lugar, cambiar de espacio y esto podría crear una chispa y un misterio que puede despertar nuevamente ese deseo que al principio existía. Y aprender a tocar a la pareja también podríamos señalarlo como una parte importante para que la relación sea satisfactoria. Y ya para irnos licenciada Olga, ¿qué les puede decir a esas parejas que harían lo que fuera por complacer sexualmente a su pareja con la idea de que lo que hacen, lo hacen para que no los dejen, para que no los rechacen? ¿Qué usted les dice a esas personas que nos están mirando? Bueno, la verdad es que la práctica del sexo, como decíamos anteriormente, tiene que llevar otros ingredientes muy importantes que son el sentimiento y el respeto. Si nos volvemos esclavos sexuales de nuestra pareja, entonces no estamos garantizando que esa persona permanezca a nuestro lado. Cuando las personas están haciendo cosas que no sienten o que no quieren, sencillamente para retener a una persona a su lado, coge el riesgo de que aparezca otra persona y haga lo mismo y esa persona se vaya. Debemos de basar y sembrar nuestras relaciones en otros aspectos más importantes, como por ejemplo el respeto, los valores y el compromiso que esa persona debe asumir con nosotros como seres humanos y como individuos, para poder tener un desarrollo eficiente dentro de la sexualidad y dentro de la relación como pareja. Muchísimas gracias, licenciado Algar María, por sus excelentes aportes y por haber venido a ayudarnos con este tema. Apreciamos mucho su presencia. Cuando se ama, la persona es capaz de todo, para agradar a la pareja y que la relación funcione. El problema surge cuando aceptamos realizar actividades o comportamientos sexuales que no nos gustan o que rompen con nuestros valores personales. Para que una relación sexual sea exitosa e inolvidable, la pareja debe estar de acuerdo en todos los comportamientos sexuales que se realicen y lo ideal es que nadie deje de disfrutar por complacer al otro o a la otra. Con estas informaciones finalizamos Respuestas en 30 minutos. Para orientarse más sobre estos y otros temas de educación sexual, pueden adquirir revistas de Respuestas, la primera revista dominicana especializada en educación sexual en más de 130 puntos de venta a nivel nacional. Pueden suscribirse o solicitar un delivery. Le llevamos la revista a cualquier parte del país. También pueden acceder a nuestra página web, expuestas.com, y seguirnos en Twitter y en Facebook. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.